Pedro Sánchez ha defendido la actividad profesional de su esposa Begoña Gómez en el Congreso, en la tribuna ante los diputados y, entre otras cuestiones de política internacional, ha acusado a la oposición de utilizar la máquina del fango. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. El presidente del gobierno ha confiado en que pronto se archive la investigación por presunto tráfico de influencias. Y, por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijó, señora Bascal, encantados de comparecer. Palabras que no han convencido al líder de la oposición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha exigido explicaciones por las cartas de recomendación de la esposa del presidente del gobierno. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni es estético. Un debate con la vista puesta en las elecciones europeas que se realizan en dos semanas. Gracias. Gracias.